Me parece razonable. Con relación al tema de las cartas orgánicas, la Constitución dice, debe ser el órgano deliberativo el que apruebe las cartas orgánicas, en este caso obviamente es el Consejo Municipal, pero debe hacerlo de forma participativa, indudablemente, porque la Carta Municipal es un verdadero pacto, es un acuerdo social en el municipio, que debe recoger las expectativas de todos sus actores. No hay ninguna previsión de financiamiento para estas actividades, porque son parte del compromiso con el interés público, con el interés colectivo. Sería muy difícil asignar una partida presupuestaria, pero lógicamente creo que hay mecanismos para sumar las capacidades organizativas de los propios actores, ¿no es cierto?, para encontrar la logística necesaria para desarrollar este proceso. Pero aprobar, por ejemplo, sueldos a los representantes sociales distorsionaría el proceso. No ha habido eso en la Asamblea Constituyente, no ha habido eso en las experiencias inmediatas de elaboración de estatutos autonómicos. Creemos que también esa va a ser la lógica que se aplicará en el caso de las cartas orgánicas. Sobre el tema de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones, en el decreto se establece que la creación de una macroregión será producto de una resolución biministerial entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Autonomía, de tal modo que ahí estará la coordinación. Pero bueno, esto no es un secreto tampoco. ¿De qué macroregiones estamos hablando? Estamos hablando básicamente de cuatro. Estamos hablando de Pantanal, de la Amazonía, de los Ripes y del Chaco. Estas son las cuatro macroregiones. ¿Qué tratamiento tienen estas macroregiones? Son unidades de planificación y gestión. No se rompe el principio filosófico incorporado en la ley margen de autonomías. ¿Qué objeto tiene esta agencia simplemente articular la gestión pública y las diferentes entidades descentralizadas que operan en estas zonas en función de un plan de desarrollo macroregional y en coordinación con las autonomías? Esa coordinación con las autonomías para potenciar la gestión pública, ¿no es cierto? Tendrá también la participación del Ministerio de Autonomías y en ese sentido no tendrían que hablar mayores problemas.